Efectivamente, la Policía Nacional venía realizando una operación de investigación dándole seguimiento a una información que manejaba la institución acerca de miembros de una agrupación de maras y pandillas y en la colonia Yestas de esta ciudad de San Pedro Sula se logra dar detención a los ciudadanos Roger Nahum Vázquez Contreras de 28 años y al joven Luis Fernando Ramos Pineda de 17 años. Ellos han sido identificados de formar parte de la pandilla 18 se les ha decomisado un fusil tipo AK-47, dos escopetas, dos pistolas, munición, cargadores para AK-47 y también estas personas están identificadas de haber participado en un hecho ocurrido en la colonia Limonar en esta semana donde al parecer le habrían dado muerte a una persona. Se está investigando por parte de la Policía Nacional este hecho tratando también de relacionar a estos dos sujetos detenidos con el hecho ocurrido esta semana y que representa la muerte de un ciudadano. Esto fue en la entrada a la colonia residencial Limonar donde asesinaron a una persona, a un hombre y que dejaron casquillos de arma automática ahí. Efectivamente y como le manifestaba anteriormente este es un trabajo de investigación, de información manejada por la Policía Nacional por lo que al momento de la detención de estas personas se les señala también o se les vincula con el hecho ocurrido anteriormente. Bueno, muchas gracias al comisario Kelsin Arteaga, él es el portavoz de la Policía Nacional acá en el norte del país.